La puesta en marcha en frío, en un momento como este de la República Argentina, donde hace mucho frío, ¿no? Ya estamos en pleno invierno y las temperaturas a la mañanita son realmente bajas. La puesta en marcha de un motor es un tema muy importante. Pensalo así, durante toda la noche el aceite que estaba en todo el motor fue drenando hacia el cárter, es decir, está abajo. Ahí la bomba de succión de aceite lo tiene que mandar nuevamente a circular por todo el motor. Eso le lleva apenas unos instantes. Por eso cuando vos pones en marcha el motor es fundamental que no lo aceleres porque la parte superior está con muy poca lubricación. Entonces, cuando vos lo pones en marcha, la bomba captura todo el aceite, lo manda para arriba y ahí empieza a funcionar todo bien. Pero si lo acelerás, la parte de arriba está con muy poca lubricación. Dejalo regular apenas 30, 40 segundos y después salís con el auto en primera o en segunda velocidad sin molestar a nadie. Durante 8 o 10 cuadras a muy baja velocidad, así calentas el motor, calentas la caja y también calentas los frenos. Un tema más que importante.